buenas tardes gente buenas tardes país buenas tardes mundo mire estamos en este momento en un batey de el triple batey el triple aquí en sabana grande de boya en este momento le vamos a mostrar mi gente lo lo que la gente por acá usan bueno los baños esas son las famosas letrinas que la gente aún siguen diciendo usando eso no puedo decirle mi gente a qué nivel pero hagan ustedes su propio su propio juicio esas son las letrinas hecha desde la época de de trujillo y él lo lo fue a dar a la que él el pld el gobierno del pld y este gobierno le ha seguido el mismo ritmo de bueno el abandono de las personas que viven en los bateyes lo que fueron cañeros lo que vivieron toda una vida dándole un servicio a la sociedad miren mi gente miren miren el estilo d las famosas letrinas esas son las letrinas construidas desde la época de trujillo verdad como balaguer y trujillo la guerra perdón que la gente venían aquí a cortar caña y en esa forma era que estaban las letrinas miren todas en línea sea la comodidad de la persona no era algo prioritario en la dignidad humana no fue nunca funcionó ahí y ya ustedes pueden ver pero han pasado todos los gobiernos incluyendo este gobierno no le han dado una respuesta real a esos seres humanos que que se merecen como la dignidad humana voy a preguntarle a dos personas ahora que nos van a decir más o menos que tienen de información al respeto de de esas letrinas miren las hay están todas en línea unas en muy mal estado otras en el abandono como están su gente está muerta todo eso es común esto es toda la gente en coven en el abandono toda la gente de todo lo que son de los bateyes viven en el abandono ustedes pueden ver las personas de nueva de los bateyes miren mi gente este ustedes saben que la mítica de este canal enseñarte las cosas de las personas que ayer fueron trabajadores del estado y hoy están en el abandono vamos a entrevistar a este señor que nos va a dar su nombre y nos van a decir qué tiempo más o menos tienen viviendo aquí y qué y cómo usan y si siguen o no siguen usando estas letrinas vuelvo y le digo que estamos en el batey el triple aquí a uno a un kilómetro y algo del pueblo de sabana grande de boya señor alberto y acabo de ver estas letrinas aquí en el batey el triple hableme del uso de esa letrina la usan o no la usan no la usan porque es desbaratado todo ok la primera ciclón nos cambió de barata todo la casa me ha hecho sabana desbaratado todo la casa nosotros tratamos después para ponerle algo o sea desde esas letrinas que esas letrinas que están ahí están así en esa situación esa letrina están así en esa situación de sin techo y desbaratado ahí desde el ciclón george y entonces nosotros no tengo gente para darnos ayuda ok no sé qué pasó aquí no mirando esa base tú no sabes qué gobierno hizo esa letrina en el gobierno de balaguer y todos los gobiernos que han pasado a ninguno le dan más o menos usted tiene una de esas ok este la cual es ese la letrina de usted entonces como aquí no vive mucha gente y como donde hacen su necesidad si no usan las letrinas bueno a veces nosotros cotejamos nosotros al pacito y los niños vayan así pero desbaratado pero nosotros no tengo discurso para arreglar está desbaratado pero siempre nosotros ahí cotejamos ahí tranquilo pero usted me dijo que vino que fue el gobierno de balaguer entonces usted cortó caña yo no ni de trabajo no hice la caña trabaja la caña me pica me he cultivado de todo echando abono y después me salí abajo de cortar el caña me cojo una cadera después me salí abajo de la cadera me cojo de todo tipo de trabajo y todavía no me presenté nada usted no tiene un seguro no no tengo nada ni la pensión que ha pasado porque usted no tiene la pensión que porque yo tengo información de un señor llamado jesús núñez que era quien se movía supuestamente en hacerle diligencia a ustedes y hace mucho dirigente pero no yo no sé si a volverlo ahora no hay por supuesto y está mal tratando solo aquí el gobierno que les va a las a nosotros les mandando para hacer de diablo sin nada a poder en el camino llevando sólo si mataba marcar y vivo y los muchachos que quedan aquí volvió un buen y nosotros no saben si es mata y es vivo nosotros están ahí todavía nosotros todavía no sabemos a dónde nosotros vamos a llegar ok sin nada y si tengo un peso lo cogen lo que es lo cogen o sea ustedes tienen familia que lo han deportado y le han quitado le han saqueado y le han quitado las autoridades le han quitado su dinero ok no sabe a dónde que lo mandó ok y ahí hay que no reserva a ninguna esta gente ok y a país bajo el catámbricano con nosotros porque usted tiene gente que es que que supuestamente lo deportaron y usted no sabe dónde están están en haití ni están en república dominicana que usted no sabe explíquenme mejor yo yo tengo una familia lo manda país que no sabe ahí para dónde qué está si se mueve si se viva porque deportaron porque la gente no sabe en haití ok bueno yo tengo esa mujer tengo su hijo de la migración lo coge y lo manda país y no sabe a dónde qué está ok si se perdió si se mató no sabe esto todavía no supongo que no está ok y dígame una cosa que ustedes hacen para vivir bueno ahí nosotros echando dígitos a dominicanos así por ahí voy para ahí un día no un día así nosotros vivos de migelio el gobierno nos ayudamos cuando el gobierno entra el gobierno de cámara me decía detrás de cámara que llegaste a hacer par de par de viajes o muchos viajes y yendo a la capital con jesús bueno yo me fui de esta canción de buena de mil desde el 2012 está usted caminando detrás de jesús núñez y nunca consiguió esternar o sea que cuando usted fue a la caja a solicitar su pensión le dijeron que jesús núñez es el responsable de todo ese dinero y nunca le llegó nada a ustedes no no fue 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 como se llame a donde que pagan para allá a capital a la finanza ustedes fueron a la finanza fue como cinco como veinte mil de esos finanzas a finanza y finanza le dijo que jesús núñez no pero lo que pasa es según otras personas que nos han dicho que jesús y usted cuánto usted invirtió en jesús núñez cuánto usted le dio en esos viajes cuánto usted gastó para conseguir la 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 yo me gasto mucho 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 y yo la mujer la mujer se cocina en la finca bueno él tengo su documento es el papel de la caña yo también pero ya ni nosotros ni andando día por día día por día día por día mes por mes día por día 12 por 12 para ir no hay nada nunca encontró nada el chofer goza a nosotros los choferes se gozaron pero nosotros que mensaje te mandaría para que jesús núñez volviera usted quiere que jesús vuelva y le traiga su documento porque usted me dijo que le había entregado la fotocopia de un documento a jesús y nunca se lo devolvió y que se perdió cuando iba a ser estricta entonces una pared un metro en el otro y hay que ser mujado bueno se perdió de eso pero todavía la 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 el papel es extraordinario no lo dan ahí ok no usted tiene su papel original guardado es el papel que usted tiene de la ok señor estamos viendo los papeles que porque de la flexión y de la recta samboy vigente institución nacional de seguro que le había entregado Ese papel a Alberto Zamboy Para que se fuera A buscar Su pensión Pero que supuestamente Jesús Núñez Según Alberto Zamboy Ya Jesús Núñez había cobrado Eso Mírenlo Estas son las documentaciones Que le habían dado A este señor Mírenlo No, que no pude decir que me daba Sí, es el Instituto Nacional La Dirección de Pensiones Eso se lo dio a usted La Dirección de Pensiones Y Jesús Núñez Fue allá Jesús Núñez fue allá Y no le Ha permitido Usted le entregó esa fotocopia A Jesús Núñez, ¿verdad? Y él hizo toda la diligencia Y nunca le dio una respuesta a usted ¿Verdad? ¿Y cuánto es más tarde? No, está bien ¿Cuánto es más tarde? ¿Cuánto no? Está bien Entonces, cuando me dio Cuando él dice para nosotros Volver a buscar Allá El papel va allá Y viene Y que tengo ¿Cuánto es más tarde? ¿Cuánto es más tarde? ¿Cuánto es más tarde? Bueno, entonces Volver a estar al hospital No sabe si va a salvar O no va a salvar Entonces ahora Nosotros no tenemos Ningún esclamo Él no está en la lista Al hospital Y que tengo cáncer La garganta Ok Bueno, así como Un día de preparación Yo no sé ¿Cuál es la hora que llegan? Pero si no va a llegar O si va a llegar Cuatro Pero Ok Yo quiero que tú me digas ¿Qué ha pasado? Porque tú me dijiste Que él vino aquí Ustedes gastaron mucho dinero No lo han podido ¿Por qué gastaron tanto dinero? Llegaron a ir a la capital ¿Y cuál era el proceso? Bueno, llegó a la capital Cada tiempo Llevaron un hotel Llegaron una actividad Llegaron por ahí Llegaron a donde Van de gobierno Hacieron mucha actividad Cada semana Cada semana Gastando dinero Yo estoy sin poder Porque nosotros tengo Aquí animar Lo vendía A ver si no lo conseguí No conseguía No Bueno Cada tiempo El gobierno llamaron Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto No conviene ¿El gobierno o Jesús? Porque yo misma Yo nunca vi Un llamado del Estado Ahora Dígame ¿Quién llamaba? ¿Era el presidente? O era Cuando no se fue allá Lo llamaba a ella Y fui Dejándonos En cuanto En cuanto Para que me tiene Me llamo Otro mensaje Ok Entonces ahí Todavía Después de 2012 Voy a calcular cuánto tiempo Nosotros tengo Agatando dinero Desde el 2012 Sí Agatando dinero Viaje 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 Nosotros ahí Ya no puedo hablar Y fui para El hospital Ok Todavía no parecía ¿Usted cree que ¿Qué mensaje Usted pudiera decirle? Porque Él no tiene gente aquí No tiene un equipo No tiene gente aquí ¿Qué mensaje ¿Qué mensaje Tú le mandas a Jesús? Bueno Ahora no puedo mandar Ningún mensaje Porque Están Yo no sé Si Tengo Yo no puedo Hablar mentiras Yo no sé Si Tengo Pobladora Aquí Porque Todavía Yo no estoy Peseñón Para que No me Cobran A mí Ok Porque Yo me Me gusta Hablar La verdad A los Escritos Ok Pero Para gastar Yo me Gasta Que yo Tenía El corazón Ok Para vivir Con Familia A mí Y La señora Nosotros Los dos Gastando Los dos Gastando Gastando Día Por Día Entonces Tú sabes Viaje De gente Para comer Para hacer Esto Cuánto eran Que pagaban De diario Diario Yo y la mujer Ahora se subió A 400 Y cuánto había A 300 La comisaria Comisaria Y subiendo 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 Ahora Están pagando A 4 y medio Ok Cuánto 450 Para ir A la capital Ok Y Cuánto en total Más o menos Cuánto usted cree Que usted Desgataron Durante Todos Esos Viajes Ay Mi madre Mucho Yo tengo Yo gasto a 4 Para comprar 50 Y tú nunca Conseguiste Nada Muchas gracias Gracias por Excibirme en tu casa Y nada Bendiciones Así que mi gente Este es tu canal Mi Batey TV Estamos en el En el Batey El triple De aquí De Estoy aquí En el Batey El triple De Sabana Grande De Boya Este es tu canal Mi Batey TV Gracias por continuar Y gracias por seguirme Gracias por ver el video Y gracias por ver el video Gracias por ver el video